Y ya regresamos de esta pausa comercial amigos y nos vamos a nuestra sección de deportes con Jocelyn, bienvenida Jocelyn. Muchas gracias Mariela. Y platícanos que tenemos el día de hoy. Bueno, fíjate que en el fútbol mexicano el partido que tenía mayor morbo era el que sin duda se jugaba en Guadalajara en donde se dio un empate entre Leones Negros y Chivas quedando 1 a 1. En el fútbol mexicano el partido que tenía mayor morbo sin duda era el que se jugaba en Guadalajara en el que se dio un empate entre Leones Negros y Chivas quedando 1 a 1. Chivas sigue con 3 puntos arriba del Puebla en la lucha por mantener la categoría. Leones Negros le dio vida a Chivas y lo pagó muy caro. Los universitarios fallaron el segundo gol y al final fueron alcanzados. El rebaño se aferra en el corazón de Omar Bravo y se lleva un punto del Jalisco. El primer tiempo fue de estudio, 45 minutos de respeto mutuo con pocas emociones. Un 0 por 0 cantado en la cancha del Jalisco. Leones tuvo 3 oportunidades en el primer lapso y Chivas solo 1, gol de fabricación ecotariana. Al 48 llegó un balón del corazón del área y Martínez la dejó pasar. Anangono no pudo definir pero el balón le quedó a Neymar, quien definió solo ante el marco, pues Luis Michel quedó perdido en la jugada. Leones se encargó del gol en el que les daba la ventaja en un duelo de vida o muerte. Al 56 Anangono tuvo el segundo de su equipo pero no logró mandarla a guardar, pues en la línea del gol la sacó Jair Pereira, quien mantenía en el juego a los rojiblancos. Chivas tuvo el empate con un tiro de brisuela, pero en la línea del gol Héctor Reynoso reventó para enviar el empate al rebaño. Al 83 la jugada comenzó por la banda derecha, centro el corazón del área que peinó de Nigris, para que Bravo rematara de cabeza para el empate. El 1x1 reflejó justicia en el marcador, un empate que no marca diferencias en el tema porcentual, tras la igualdad del empate los deja tranquilos en la lucha por no descender. Chivas sigue 3 puntos arriba del Puebla en la lucha por mantener la categoría. Los resultados completos fueron... Los resultados completos fueron... La jordada 3, Pumas-Toluca 3-2. ¡Un gol! Entraron semiadormilados, Pumas entró con mucha convicción, hizo el gol, pero ya también bajó un poco el ritmo, sin embargo sigue dominando. ¡Sosa al disparo! ¡Gol! ¡Un gol! Y Nava en el toque hacia la punta para Carlos Gerardo Rodríguez, hizo buena la jugada, Benítez mete centro, ¡Esquivel! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Toluca! ¡Lo metió Esquivel! Rechazó la pelota, pero ya la tiene Sosa, está tocando para Islas, viene el centro para Sosa, ¡Gol! 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 ¡De los Pumas! Juega Pumas, entre Sosa y Dante, pero luego a Dante se le alargó, la linda despejó, le salió servicio, remate, gol del Toluca. ¡Gol! Chiapas Atlas 2-1. Servicio, Andrade, prolonga, dejando aquí para el Chaca Rodríguez, tiene la marca del gringo Castillo, listo el Chaca, trata de hacer la jugada en corto, se la deja Andrade, con este tiro centro, el remate de Paquindo, ¡Gol! Balón en el rebote, Rodríguez la trata de armar aquí con Andrade, el servicio al área, el remate, y cayó el tercero para el Jaguar, ¡Gol! Todo esto hizo que tuviera que replantear Tomás Boy, y ya no aguantó el juego. A ver qué puede hacer Eddie Brambilla en esta, dejando el balón atrás, el disparo y el gol de los rojinegros. ¡Gol! Pachuca, Querétaro, 2-1. ¡Gol! 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 5-30, ¿sí? Terminará por ahí de las 10, 11, dependiendo cómo se ve. Disparo alcanza todavía, tener el balón, los puse. ¡Gol! 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 Tratando de ir al frente. Falta. Adelante, dice el árbitro, me parece que Maciás hace bien, y hay oportunidad, el disparo, ¡Gol! 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 Tigres-Tijuana, 1-2. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de los lloros! Traigo la suerte. Pues vamos a ver si caen los goles, porque ya te lo digo, este tipo de partido de Tigres lo hemos visto una y otra y otra vez. ¡El disparo del alma a distancia! ¡Gol! Y cuidado con este trazo sobre el frente para Dairo Moreno, le da la pelota, se la devuelve Da Silva, la tiene Dairo, la tiene Dairo, la tiene Dairo, ¡Gol! Santos Laguna, Monterrey, 4-1. Se viene el gol centro, Jonathan Orozco, pulpo de cabeza, ¡Gol! 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 ¡De Santos! ArrobaFood, AztecaDev, ¿quién le va a pegar? ¡Calderón! ¡Gol! ¡Gol! Ese día sí, la verdad, muy bien. ¡Atención con este saque de bando, pelota! ¡Gol! 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 Recibía un jalón, un empujón más que nada, ahí está, por supuesto que lo va jalando. Sí, sobre Nery Cardoso. Es falta. Ahora, ¿viste quién inició la jugada? ¿Quién acarreó la pelota a 50 metros? Mierda. Aquí viene Dorland, tres, dos, uno, cero, tiro, gol! ¡Gol! 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 La saque en el fondo, rayados de Monterrey, pero todavía, solo, 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 saca el portero. Viene el cuarto, 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 ¡Gol! ¡Gol! Y los próximos de la jornada 4 son Querétaro-Santos-Laguna, Tijuana-Morelia, América-Tigres, Puebla-Cruz Azul, Monterrey-Veracruz, León-Chiapas, Atlas-Pumas, Guadalajara-Pachuca, Toluca y Leones Negros. Bueno, esto fue todo por hoy de la Liga MX y regresamos contigo Mariela. Muchas gracias Jocelyn y con esto nos vamos a una pausa comercial y regresamos. Mariela